Nueva tienda Lote de taquilla de piso ¿Qué hace eso? Ah, pucha, no tengo sonido, espérate Una esquina de mil quinientos Un pico de ochocientos Un pico de quinientos y Vamos a hacer el pico de mil quinientos Un pico de caramelo Estudios encuentro Defensor derretido Y el pico témpano También la foco Hice el esquina de vicio Bastones voltaicos Y ahí sigue lo mismo De hace tres días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!